Miren, ahí está ubicada la zona a la que yo le hago alusión. ¿Y por qué digo que es más crítica? Porque las 300 familias que viven en esa localidad tienen sólo una hora de agua para el consumo humano al día. Viste, ni siquiera se sabía. Una hora. Esto es realmente crítico. No, es realmente crítico. Bueno, las napas, que son los ríos subterráneos, es lo que me parece, Gonzalo ahí me puede corroborar, es lo que alimenta, por decirlo así, el agua potable de la región del Maule. En todas partes, con el agua potable rural, cuando escuchamos la típica noria o la motobomba, es porque las personas tienen que construir una perforación, normalmente a 15 metros se encontraba agua, para llegar a las napas subterráneas, que son verdaderos ríos subterráneos que logran captar las precipitaciones normalmente, pero ahora se están secando, no llueve. Se dice, de hecho, que si antes tenías a 15 metros una napa, ahora quizás ya a 50 metros tengas una napa, y por eso también es tan complicado, porque cada metro ya es muy caro de pozo. Entonces, ¿qué está pasando? Falta de precipitaciones, las napas se van a ir secando lamentablemente. Tenemos sequía de hace más de 10 años, y en especial en la región del Maule, de hecho, el 2019, uno de los años récord de menos precipitaciones que hubo. Pero esto igual va más allá, va que llevamos más de 10 años de una sequía muy importante, y los próximos, bueno, también estamos en verano, quizás los próximos meses comiencen de nuevo las precipitaciones y ya se puedan empezar a llenar un poquito más también los lagos, que ya gran parte de los lagos también pueden estar secos. Las napas esperamos que también tengan un poquito más de agua en invierno. Y bueno, aparte de la sequía, también tenemos temperaturas muy altas, las temperaturas muy altas igual se van a empezar a evaporar el agua que tenemos. Bueno, esto es Huerte Maule, estamos con don Fernando Espinoza, que también es del lugar y nos tiene que contar cómo lo hacen para distribuir el agua, don Fernando. Buenos días a todos. Usted recibe el camión al Jive que ha llegado a este ser Huerte Maule. Buen día, don Fernando. Buenos días. Sí, por acá nosotros estamos en una crisis bastante grave, y afortunadamente, bueno, nos está llegando un camión con agua, diariamente, ya un camión de 20.000 litros, que con eso solamente no alcanza, pucha para la gente, que no alcanza a tener una hora de agua. ¿Y eso, don Fernando, lo ponen en un estanque que llega a toda la comunidad o la gente tiene que ir a algún lugar a buscar el agua? No, el estanque que está llegando en el camión, eso se está depositando en la copa, ¿ya? Y la copa es la que distribuye el agua al pueblo. Pero lamentablemente, el pueblo de nosotros no es un pueblo que esté en un sector plano, es un sector que está como tipo un cerro, ¿ya? Y para eso, el agua generalmente se va corriendo hasta la parte que está más baja. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que vive en sectores más altos, quedan sin agua. Le aguanta solamente, ¿qué? Diez minutos. Diez minutos. A otro le aguanta un poquito más, una cosa así. Yo mismo, en el caso mío, en el caso personal, yo tengo alto problema de agua también actualmente. Oiga, cuéntenos eso, don Fernando, ¿cómo lo afecta a usted, a su familia? Nos decía, estar diez minutos con agua, imagínese lo que es. Nosotros hablamos de una hora, ¿cómo afecta a la familia, a los niños, la vida diaria, lo cotidiano? Pensamos en la comida, en la limpieza, en los baños, don Fernando. Es demasiado crítico, señorita, muy lamentablemente. Es demasiado crítico, porque imagínense que ahora mismo nosotros vivimos acá. Es un pueblo que está muy apartado, ya. La fuente de trabajo es muy escasa, entonces hay gente que sale a trabajar afuera. Y las tardes cuando llega a su casa, pucha, nadie ni con que le hace la cara o no. Es demasiado, demasiado la escasez de agua que tenemos. Y también está afectando mucho a los animales, todo eso. Entonces es algo muy crítico que yo creo que hacía muchas veces, muchos años que esto no se había. Es que eso le quería preguntar, Fernando. Estas zonas hace rato que están viviendo escasez de agua, ¿pero usted no había vivido, no había enfrentado nunca algo así? No, yo soy el operador de la Bogotá, la canadilla, y no, no hay agua. No hay un conexión tan jodida. La canadilla como la tenemos ahora, que es bastante, les voy a decir que nos apena con esto, porque estamos pasando un momento muy crítico. Claro, don Fernando, ¿cuándo parte esto de la escasez del agua? ¿Cuándo ustedes como vecinos dijeron, mira, ¿sabes qué? El agua no está llegando, hay que hacer algo, ¿hace muchos años? Mire, cada año, bueno, se podría decir que hace varios años ya, pero cada año no está llegando menos. Pero este año ya fue demasiado, demasiado grande. Entonces, con respecto a eso, como les digo, afortunadamente, no sé, municipalidad, incendentes, linares, por ahí, nos están haciendo llegar un tren con agua. Pero nosotros este año, por ejemplo, ya que empezamos con la crisis de agua, se le podría decir que fue de más o menos a mediados de diciembre. De diciembre. Oiga, Fernando, además ha hecho tanto calor, yo pienso, no sé, tomarse un vaso de agua cuando uno tiene calor, para cocinar, cocinar, ha sido una época especialmente complicada, bueno, por las altas temperaturas, ¿cómo lo hace? Bueno, lo único que hacemos acá, bueno, la mayoría de las casas que vivimos en parte, en sectores altos, cuando nos está llegando un ratito que nos llega agua, juntamos agua en hacer vales, y ahí almacenando no hay que hacer lo más posible que se pueda. Es la única solución que encontramos nosotros, no tenemos otra forma. ¿Cuántos valdes logra juntar usted y cuánto le rinden, don Fernando? Mira, ahí la verdad es de las cosas, esto no, nunca lo he probado. Lo he medido. Lo he medido, pero rinde poco, porque con los mismos calores como ustedes lo decían recién, pucha, es algo que no se mueve. ¿Fernando le están llevando agua? ¿Llega algún camión aljibe? Sí, nos están enviando, como les digo, diariamente un camión de 20.000 litros. Incluso en este momento, ahora yo estoy esperando, porque está publicando el camión, y ahí estoy esperándolo para vaciarlo. ¿Usted lo recibe? Yo, la mayoría de la gente están a la pasada del camión para... Lo esperan antes. Claro, ¿la gente espera antes el camión entonces para tener acceso al agua antes que llegue ahí a llenar el estanque? No, si el estanque que nos llegue el agua, ya tenemos la copa distribuidora, ya así como está llegando el agua del camión al estanque, también se está distribuiendo el tiro, entonces, por eso es que no lo aguanta nada de nada. No dura mucho. Oiga, don Fernando, pensaba, porque escuché temprano al alcalde Jorge Silva, ¿no es cierto?, de San Javier, decir que necesita urgentemente que se declare una zona de emergencia, de catástrofe, para que lleguen recursos rápidamente, y eso va a ayudar, no solo, bueno, a hacer los pozos, mientras tanto a lo mejor a tener estanques cada uno individuales para que esos estanques se llenen, porque son caros también. Yo escuché la nota que hizo nuestra compañera Mónica de la zona del Maule, entrevistó a las autoridades y le dijeron que, don Fernando, ya estaban autorizados los fondos, como 1.500 millones, para poder hacer las perforaciones, profundizar los pozos y lograr la captación del agua. ¿Ustedes cómo reciben esta noticia? ¿Es bueno? ¿Lo habían escuchado antes? Sí, no, esto es un proyecto que está hace tiempo ya, oiga, se logró, pero mal, ya que salía de favorecido, pero esto que se estaba tramitando ya también es a tiempo, oiga, se puede decir años. Ya lo han tramitado años. Claro, claro, sí, es que el problema, como le dije anteriormente, nosotros somos un sector rural, ya un sector rural que está muy apartado, muy apartado a la calle acá, entonces yo me pido, estamos nosotros que los jueces puedan que sean esos motivos también, porque como estamos tan solitos acá, no están apartados. Pero, don Fernando, cuando le van a pedir los votos, lo más bien que llegan a Huertemaul, ¿me equivoco? No, 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 eso de los notadores de hace harto tiempo, entonces, está, por ejemplo, está Huertemaul, San Rafael, que está al otro lado, en Pedrao, que queda más lejos, pero son lugares que son apartados que evidentemente necesitan que le echen una mano de la Intendencia. ¿Y solamente hay casas en Huertemaul o también tienen instalaciones, por ejemplo, tienen alguna escuela o alguna...? Claro, mire, yo ayer conversaba con algunos vecinos acá, que qué problema voy a tener yo, por ejemplo, que yo soy el encargado del operador de la gobernable, ya siendo que ya van a empezar las clases, y justo el colegio ya está en un sector alto. Yo no sé cómo se va a hacer la mantención para ese colegio, una vez que los niños entran al colegio. Porque imagínense que el agua hay en el colegio, en el sector que está el colegio, yo creo que lo aguantará, no sé, una hora máximo. Sí, lo que va a ser que le preguntaba eso, porque, por ejemplo, acá cuando hay una zona sin agua, o sea, no sé, acá somos Real Araco, se corta el agua a media hora, y al tiro, no, se vende las clases, se cierran los restaurantes por un tema sanitario, doctor. Y un pueblo que está sin agua para el baño, para la comida, o sea, ahí hay una cuestión sanitaria. En verano, con calor. Sin duda, o sea, lo que están garantizando el abasto humano para el consumo, pero todo lo que es aseo, ¿no es cierto?, el baño diario, la cantidad de litros que se utilizan son muy importantes. Cuando esto es mantenido en el tiempo, las condiciones para asegurar la seguridad de la preparación de los alimentos, por la higiene y todo se ve afectado. Los baños en los colegios, imagínate, para disponer de la excreta y todo esto, los sistemas están hechos con agua. Claro que vuelven ahora la otra semana. Don Fernando, en Cuarta Mábalo, solo posta, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, tenemos posta también. Tenemos posta, tenemos carabineros, tenemos escuelas. Claro, pero sin agua, ese es el tema, claro. La escuelas y energía, donde tenemos la posta, afortunadamente hay una sección que está en el toque en bajo. Ahí yo creo que... Ah, y le llega el agua rapidito. Menos mal, claro. Don Fernando Cortito, ¿a cuántos metros hay agua, cree usted, ahí en el lugar donde usted vive? ¿Perdón? ¿A cuántos metros está el agua? ¿Cree usted las napas? ¿A cuántos metros están encontrando agua? No sé, señorita, ahí no sabría explicarle eso, porque yo en eso no te entiendo mucho. Don Fernando. Ojalá puedan hacer ahí los trabajos pronto. Líneas abiertas, lo que necesita don Fernando, nos va contando con el tema de la aprobación de los fondos y cuando vaya restableciéndose el servicio del agua ahí en Huerte Maule. Le mandamos un abrazo, el buenos día a todos de TVN, don Fernando y a toda la comunidad. Bueno, le tengo harto cariño.